En el problema nos dice hallar el valor de X y vemos que uno de los ángulos es de 90 grados. Recuerda, por favor, que cuando tenemos un triángulo, la suma de los ángulos adyacentes, es decir, en este caso, profesor, acá, en este caso, el valor X, el valor X sumado con el 70 grados, que son los dos ángulos agudos del triángulo, es igual, profesor, a 90 grados. ¿Por qué? Porque el otro ángulo que está a este lado, si ustedes se dan cuenta, es 90 grados. Este es 90 grados. Y al ser 90, los otros dos van a sumar los otros 90 para que el ángulo total del triángulo sea 180. Por lo tanto, a ambos lados, profesor, le restamos el valor de 70 menos 70 grados, menos 70 grados. Se anula y estaría diciendo, profesor, que X es igual 90 menos 70, 20 grados. De igual manera, el otro problema. Sabemos que la suma de los ángulos adyacentes de un triángulo es igual, la suma de los ángulos adyacentes es igual al no adyacente externo. Mire este ángulo. ¿Qué significa? Que el valor X más 90 grados será igual a 130 grados. La suma de los ángulos adyacentes es igual al no adyacente externo. Cuando tú ves un ángulo representado por un cuadradito interno, entonces significa que esto tiene 90 grados. Perfecto. A ambos lados le restamos menos 90 grados, menos 90 grados, se anula y estaríamos diciendo que X, profesor, es igual a 130 menos 90 sería 40 grados. Ahí está. ¿Está bien? ¿Listo? Esto es la Academia Dinos, clase personalizada.